Esto está en manos de la Secretaría de Gobernación, del arquitecto Figueraquino. Estaba en pláticas con los suplentes, porque el proceso era, los propietarios renunciaban, ya de ahí los suplentes tenían que renunciar para que no existiera el cabildo de ahí se daba ya el proceso de la instalación de un consejo ciudadano. Entonces, estamos esperando ahí nada más que se den todos los trámites que tenga la Secretaría de Gobernación para que se pueda turnar al Congreso y los diputados se tengan que sesionar para darle ya la validez a este documento.